Esto es, curiosidades de Pokémon que probablemente no conocías, parte 4. En los videojuegos, Diglett y Ductrio son capaces de aprender arañazo, cuchillada, corte y golpe aéreo a pesar de no tener extremidades. Los Pokémon de tipo veneno no pueden ser envenenados ni los de tipo fuego pueden ser quemados. En el episodio 262, Brook le hace gestos al árbitro de Ash para que se calme, y entre sus muecas se logra ver como abre sus ojos completamente. En el manga, el Pikachu de Red derrota al Onix de Brook con Impactrueno. Esto es imposible pues los de tipo tierra son inmunes al tipo eléctrico. El Pokémon más pesado es Groudon, siendo el más liviano, Ghastly. Es imposible que los Pokémon como Unon, que no tienen boca, puedan comer bayas, pero en los videojuegos pueden. Sangos, un Pokémon característico por sus afiladas garras, no puede aprender el movimiento corte. La palabra Pokémon es ortográficamente grave, pero no debería llevar una tilde, ya que termina en N. Para capturar un Pokémon, en el anime pueden dejarlos completamente debilitados, mientras que en los videojuegos tienes que dejarle con al menos uno DPS. En todas las sagas hay Pokémon adelantados de las siguientes generaciones, tanto en el anime como en las películas. Ditto, Mew, Latias, Zorua y Zoroark son los únicos Pokémon capaces de convertirse en otros, aunque estos dos últimos solo crean una ilusión del Pokémon. En el anime, en la versión para occidente, se omite la palabra Dios en todos los diálogos. En la primera generación, los ataques de tipo fantasma no hacían daño a los Pokémon de tipo psíquico. Mew puede aprender todos los ataques, incluyendo ataque ala, a pesar de carecer de alas para usarlo. Los Unons, que se encuentran antes de tener la Pokédex nacional en las ruinas Sosiego, si unimos las letras que representan, ordenándolas por cada planta, forman la palabra Friend, que en inglés significa amigo. Aunque las vallas reemplazan a las frutas y algunas verduras en el anime, aparecen manzanas en los árboles que luego se comen. En los videojuegos, un Pokémon puede llegar a conocer cuatro movimientos como mucho, sin embargo, en el anime este número es ilimitado. En la película Pokémon Ranger y el Templo del Mar, Jessie dice que serían Mew, James y ella los que deberían hacerse con los diamantes y perlas, y Mew dice que sería un buen nombre para unos videojuegos, añadiendo al final el comentario del chatot de Fantomas, de que también hallarían Platino, siendo estos los nombres de los videojuegos de la siguiente generación. En el anime se demuestra que el cabello ardiente de Ponyta no quema a la gente a la que realmente confía. En el Pokérat de Hoenn, no nombran a Zigzagoon, el Pokémon tipo normal de la región. En Pokémon oro, plata y cristal, en el lago de la furia se pueden capturar a un Gyarados rojo, que realmente es un Pokémon varicolor, y por eso es el más famoso. Manafi, a pesar de ser un Pokémon legendario, sí se puede criar con un dito, y del huevo nacería su cría Fione. El nombre de Darkrai significa llanto oscuro, y este Pokémon parece más tipo fantasma que tipo siniestro. En el anime los Pokémon dicen su nombre, y en los videojuegos producen un grito. En la quinta generación es donde más Pokémon se han agregado, con 156, y en la que menos es la sexta generación, con 70. Nosepass y Probopass están basados en los Moais de la isla de Pascua en Chile. Dito puede criar con todos los Pokémon, pero él no puede tener crías suyas. Pokémon Amarillo es el único videojuego principal en el que no te dan opción a elegir el Pokémon inicial. En el episodio 18, James se puso senos postizos, y por eso acabó siendo un episodio censurado. Todos los profesores Pokémon de los videojuegos principales tienen nombre de árbol en algún idioma. El Pokémon favorito de Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, es Poliworn. Los Pokémon legendarios no pueden criar, pero en el anime salió un lujia bebé. Spiritomb está compuesto por 108 espíritus, pesa 108 kilos, y es el número 108 de la Pokédex de Sinnoh. En el anime, los huevos se parecen al Pokémon que saldrá de ellos, mientras que en los videojuegos son siempre de color blanco con manchas verdes, a excepción del huevo de Manafee. El apellido de Ash Ketchum proviene de la palabra Katchen, captúralos o atrápalos. Relicant está basado en el Celacanto, un pez que se creía extinto hasta que un pescador japonés pescó uno. Algunos Pokémon, como Raidon, pueden aprender Surf, aún siendo de tipo Roca. Si las primeras ediciones de Pokémon no hubieran sido un éxito, Game Freak se habría arruinado, porque el costo de crearlas fue elevadísimo para el poco presupuesto que tenía la empresa. En la cuarta película, Ash se encontró con el profesor Auk de 10 años, y se descubrió que se llamaba Samuel. El anime de Pokémon tiene ya más de 900 episodios, y contando. En las versiones beta de Rojo y Azul, Jengar se iba a llamar Espectre, Eevee se iba a llamar Eon, Dragonair se iba a llamar Dragin, Abra se iba a llamar Ocus y Cadabra se iba a llamar Pocus. En el anime, si a Charmander se le apaga el fuego de su cola, muere. Se usó la misma secuencia de imágenes de Ash lanzándola a Pokeball cuando capturó a Caterpie en la gran mayoría de la Liga Jota. A Jinx la cambiaron de color negro a morado, porque tiene forma humana, y se consideró racismo. Togepi tiene los triángulos en su huevo iguales a los de Latios y Latias. En cualquier videojuego de Pokémon, si pulsas el botón B, mientras un Pokémon evoluciona, se interrumpirá la evolución, y no evolucionará sin necesidad de una piedra eterna. Existe un virus que infecta a los Pokémon, su nombre es Pokerus, y se va transmitiendo de un Pokémon a otro del equipo. El nombre del pájaro legendario Ho-Oh, el de Eevee, el de Girafarig y el de Alomomola son palíndromos, o sea que al revés se escriben igual. Algunos Pokémon tienen diferentes formas, como Rotom, Shaming o Deoxys. Las orejas de Winnow son en realidad sus brazos.